Nos quedan tres panelistas y precisamente las tres panelistas que nos quedan es Encuentro del Alma, El Carrusel de Tus Sueños y... No hay manera que me salga esa palabra. Y no me pregunto porque parece que estoy enredada. Pero bueno. Lo que les voy a decir, con todo respeto, ustedes usen el discernimiento. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo digo, si a ustedes se les acomodan, si a ustedes se sienten cómodos con eso, pues lo toman. Y si no, pues hacen como en la computadora. Trash. El primero de noviembre. Mira a Nali como se ríe. El primero de noviembre hay un cambio de era. Y si estuviéramos en el bosquejo de los números y los tiempos de Dios, les podría decir por qué numéricamente hay un cambio de era. ¿Qué sucede con el cambio de era? La tierra no se va a acabar. El cambio de era es, vamos a entrar del saber al sentir. Y tiene la misma letra, que es una S. Y una S se convierte en qué? En un ocho. ¿Y un ocho qué es? Lo eterno. Vamos en un espiral, ¿verdad? Al sentir. ¿Qué sucede con esto? Yo estuve tres años compartiendo talleres, lo cual ella es testigo de lo que le estoy diciendo. Y los maestros ascendidos me sacaron y me empujaron a crear Fefi TV y los foros literarios. Cuando comenzamos, les mencioné que este era el foro número 35. ¿Qué quiere decir? Que el próximo foro es el número 36. No me hagas reír. Es el foro número 36 y se cumplen los tres años de Fefi TV, foros literarios. ¿Qué quiere decir? Cerramos un ciclo. Fefi TV, foros literarios, cierra un ciclo porque Fefi TV va a las conferencias interactivas porque donde se siente es en la palabra. La fuerza está en la palabra porque vamos del saber al sentir. Sabemos mucho, pero vamos a aprender a sentir lo que sabemos porque la coherencia está como un poco enredada. Y creemos que lo sabemos todo y ahí nos confundimos. Porque hay una cosa, lo único que no van a poder comprar nunca, nunca, nunca es la experiencia porque caminante no hay camino. O sea, se camino al andar. ¿Sí? Y en eso tienen que tener mucho cuidado. Entonces, ya saben que el próximo foro concluye los foros literarios de Fefi TV. El próximo foro se llama Volar para vivir y vivir para volar. Porque cuando sentimos, ¿sí, verdad? Fluimos. Y eso es lo que estamos haciendo. Aquí tenemos a Patricia que nos puede hablar mucho de la energía. Gracias por estar aquí. Y nos vamos a las conferencias interactivas. En este foro próximo donde vamos a concluir los foros literarios, tenemos a Grey Mendoza con un libro que me pareció espectacular, que es La fuerza de la rabia para lograr cosas buenas. Porque todos sentimos rabia en algún momento. Porque estamos todavía esterrenales. Yo todavía, yo no quiero saberlo todo porque yo no me quiero ir. Con 73 años tengo mucho que hacer. ¿Sí? Entonces, ahí. Y entonces tenemos el libro de Cecilia Díaz que se llama, son micro relatos y también tiene un nombre muy significativo, ¿verdad? Que es Brevedad Habitada. Porque eso es lo que hacemos. Vivir cortos ciclos. O sea, los libros vinieron también al tema que, obviamente, yo siempre les digo, yo me sorprendo antes de sorprenderlos a ustedes. Y en ese foro va a estar las que van a precisamente iniciar las conferencias interactivas. Porque la primera conferencias interactivas se llama Enamórate de tu existencia. Cuando te enamoras de tu existencia es que realmente vas a aprender el arte de vivir. Y en eso me van a acompañar las embajadoras del amor y de la paz. Porque únicamente en paz podemos enamorarnos de nuestra existencia. Lo dije antes de terminar, porque del cual terminar se forma mucho. Y de todo, el 22 de julio, ¿verdad? Perdón. El 22 de julio a las 10 de la mañana para concluir todo junto. Porque juntos con arroba. Sí podemos. ¿Sí?